Muchas gracias. Nos tenemos que nominar entre todos, y es un montón. Tengo pensado a quién voy a votar, ¿sí? Y no voy a decir quién. Al psicólogo para Leo, hermano. Un psiquiatra. ¿Está rápido, Pato? Dicimos nuestra carrera, Pato, amigo. No está de mierda. Ya está... Pique. Martín. Martín. Pique. ¿Eh? No, no, pero... Alen va a ser, muchacho. Pero una cosa es que vos digas, no sé, el nene es un pavo, el nene es un bobo, el nene es un maleducado. Tener un poco más de corazón, un poco más de sentido. Una cosa es competir, otra cosa es la gente quemarla por la vida. Sos un pésimo profesional. Para que después la gente etiquete. O sea, no pensás lo que decís. Las palabras pensás, boludo. Estás loco, maestro. Leo, dale. Lo que Juan dice de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. No se veía venir. Ya se venían chuseando mucho. Cada uno con su postura. Y, bueno, particularmente creo Martín era el que más lo estaba sufriendo. También decíle a alguien homofóbico. Yo entiendo que vos te hayas sentido, lástima. Es como un mote muy fuerte. Hoy en día es muy... Es grave. Sí. Es grave. Y por eso él tiene que callarse la boca. No tiene que jugar con eso. Yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Que no estoy defendiéndolo nada. Y te entiendo a vos y te respeto. El chabón lo tirás al piso y come pasto. Yo lo conozco. La ingenuidad o el acto de boludez de una persona puede ser más peligrosa que una persona que es mala. Está tan desesperado por la cámara que se fue a la mierda. Entonces faltó respeto. Bueno, corta la bocha, papi. Leo García me aburre y no me gusta lo que está jugando. No me parece genuino. Y nunca jamás, desde anteayer hasta ahora, jamás eso me da culpa de las palabras, los términos, la forma. Ahora, yo te quiero preguntar. Nada, ¿eh? Siento que en algún punto tenés que medir a quién le haces un chiste, boludo. Yo tengo mucha conciencia intelectual. A este pibe le falta mucha calle. ¿Me entendés? Pero ¿sabés cuánto? ¿Cuánto le falta a este? Lo que tiene para mostrar son unos musculitos y unos ojos claros. Punto. No, 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 no.